Se me ame a rozar de lento Quiero aprender a quererte muy duro Susurrarte al oído que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos, mi cuerpo, mi fuego Tú las muero si no me das Porque creo que te abrigo mucho Ahora que me quedo solo Veo que te dejo tanto y lo siento tanto No aguanto que sin ti no hay forma de seguir Así No aguanto que sin ti no hay forma de seguir No aguanto que sin ti no hay forma de seguir Pusimos de mis dedos en el piano Ah, que me he quedado solo Me quedé volando y lo siento tanto Ah, no cuente si no hay mal de ser Así Nunca me enseñaste a ser sincero, sin temor a lo que pienso evitando la mentira Que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Que me enseñaste a ser sincero, sin temor a lo que pienso evitando la mentira Que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Ah, no cuente si no hay mal de ser Ah, no cuente si no hay mal de ser Ah, no cuente si no hay mal de ser Ah, no cuente si no hay mal de ser Ah, no cuente si no hay mal de ser Ah, no cuente si no hay mal de ser